Hola grupeta, buenos días, aquí estamos en otro vídeo Esta vez nos hemos venido al XCM de Beniel Esta vez nos vamos a correr, pero bueno Nos hemos acercado a ver a los compis y demás Ya están aquí ya preparados Y bueno, vamos a ver Lo que podamos grabar, ya está la gente por aquí calentando Y a ver si podemos grabar un poco de la salida Simplemente para que lo veáis Y que dé constancia de ello Así que bueno, vamos a ver que hay por aquí La gente conmigo ya está calentando Y vamos a acercarnos más por ahí ¡Venga, mañana para esta práctica de ejercicio! ¡Venga, vamos a dar la salida y que se vayan ahora! ¡Te vas a ocupar con ellos ayer! ¡Así es el relleno! ¡Saluda hombre, saluda! ¡Sí, sí! ¡Carrera! Bueno, aquí vienen los eléctricos Y en un minuto salen ya los musculares Por aquí viene el norte, míralo ¡Qué chulo! ¡Mira qué chulo va el norte! ¡Vamos, norte! ¡Mira lo más chulo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mírale! Por aquí ya vienen ya Los musculares, allá al fondo Vamos a ponernos por aquí a ver si quedábamos bien ¡Vamos, Nacaré! ¡Vamos, Nacaré! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacaré! ¡Vamos, bien! ¡Venga, Rosita! ¡Vamos, Nacaré! Aquí viene ahora otro cojón Que viene por aquí Por aquí viene otro cojón ¡Vamos, Nacaré! ¡Vamos, gallo! ¡Sí! Esta es la primera subida que sale de salida Tienen aquí la vuelta y se van para allí Y por aquí viene ya Y aquí viene el último cajón Y aquí viene el último cajón Ahora pensaba que era el último, pero no Aquí viene el otro cajón Vamos a poner aquí para no molestar Mira, por aquí viene otro cajón Vienen los chavales ¡Gracias, Nacaré! ¡Sé, Taza! Gracias por ver el video.